Triple C. Oye, empezaron fuertes y como que terminaron debilitados. ¿Dónde están las mujeres solteras? Cumbia. Malice la clava, malice la clava, malice la clava, malice la clava. Malice la clava, malice la clava. Malice la clava, malice la clava, malice la clava. Pam-μέ, Babine, wr-br-br-br-C. ¿Dónde está la leyenda que fuman marihuana? JQ 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 DJ Guarrión. Hey, 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 hey. Mali se la clava, Mali se la clava, Mali se la clava. Calé. Contestame. Hasta que fumamos. Oiga, señores. Ahora que empieza esto. DJ Rico B. DJ Guarrión.